Nos dan aliento para seguir luchando. Pasamos a la siguiente charla que la va a dar Damián Bersagnassi, él es médico legista, profesor titular de salud pública y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Va a hablar sobre suelos sanos y pueblos libres. Le doy la palabra. Bueno, buenos días. La verdad que para mí, como decía Marcos, es un gran placer poder ser parte de este seminario y compartir con tanta gente que uno respeta, quiere y admira este tiempo y estas ideas, esta ida y vuelta de pensar juntos cómo realmente transitar estos tiempos donde, como dice el título del seminario de hoy, el hambre y la opulencia coexisten en nuestros territorios y eso no es inocuo. Yo como para no ir mucho más atrás en lo que ya se ha dicho, me parece que sería interesante poder focalizar en dos o tres puntos que considero necesarios para abonar el debate. Como saben, y bien dijo Andrea, yo no soy agrónomo, soy médico, o sea que en realidad lo del título de suelos sanos era más una provocación para quienes sí saben de suelos sanos que son quienes trabajan en eso, pero porque lo que quiero convocarnos a pensar es algo que desde el Instituto de Salud Ambiental venimos planteando desde hace ya mucho tiempo, desde nuestra creación incluso, que es no podemos pensar la salud de los seres humanos en territorios enfermos. Y si queremos pensar en los procesos de cuidado, de recuperación de la salud y de cuidado de la salud, nosotros necesitamos en principio hacer dos cosas, ponernos de acuerdo en qué entendemos por salud, como para saber de qué estamos hablando cada uno cuando habla de salud, y en segundo lugar, identificar dónde está la raíz de la posibilidad de la germinación de sociedades saludables. Yendo a lo primero, yo creo que es necesario explicitar qué es lo que al menos quienes estamos en el Instituto de Salud Socioambiental entendemos como salud, que no es lo mismo que entiende la OMS, porque en general el concepto de salud es asociado, es definido a partir de un equilibrio biopsico-social que tiene muchas cosas para criticar. En principio esto de lo biopsico-social, si alguno de nosotros pudiese separar su parte biológica de su parte social o de su parte psicológica, le pido por favor que me diga cómo hace, porque nosotros en más de 25 años de docencia en la universidad no hemos logrado encontrar la forma de establecer esa separación, de identificar cuál es nuestra parte biológica que no tiene nada de social ni de psicológico, cuál es nuestra parte psicológica que no tiene nada de biológico ni de social, y cuál es la parte social que no tiene nada de biológico y de psicológico. Es imposible, porque somos sujetos desde la complejidad que nace, de la diversidad que nos constituye. Y entonces, hecha esta aclaración de que salud no puede ser un equilibrio como si uno estuviese haciendo sobre una cuerda y con una vara, equilibrio arriba de un mar donde los tiburones esperan que perdamos el equilibrio para comernos, nosotros intentamos construir con los compañeros y las compañeras de la materia de salud y ambiental durante muchos años, una definición de salud que nos contenga. Y entendíamos que quizás lo que más nos contenía era comprender la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, así como un elemento clave y vital para la libertad de los sujetos y los pueblos. De ahí viene este título, de suelos sanos para pueblos libres, porque desde esa concepción de salud, nosotros entendemos que no podemos tener pueblos libres cuando lo que predomina es la enfermedad. Y no podemos tener pueblos sanos cuando nuestros territorios han sido arrasados por los modelos de producción extractivista, venenos dependientes, que solo han tenido como objetivo, a partir de la hipertecnologización de la vida y la hipereconomización de la naturaleza, la maximización de ganancias para algunos pocos. Esto se ve muy bien reflejado en el último informe de Oxfam de este año, cuando con la absoluta claridad demuestran que es el 1% de la población del planeta la que en realidad es responsable de más del 50% de las emanaciones de gases de efecto invernadero, que sin duda constituyen hoy el principal problema del planeta a partir del calentamiento global. No es el COVID-19, que no estoy minimizando, digo, no es el COVID-19 el principal problema sanitario que hoy tiene el planeta Tierra. El principal problema sanitario que hoy tiene el planeta Tierra es el aumento irrefrenable de la temperatura a nivel planetario que está poniendo en riesgo ni más ni menos que las posibilidades de la continuidad de la trama de la vida tal como la conocemos, fundamentalmente a partir de generar situaciones de estrés en determinados territorios del planeta que impactan en todo el globo, pero que tienen mucho mayor peso y mucho mayor daño en las poblaciones más vulnerables. Poblaciones vulnerables que no nacen vulnerables por una cuestión de la genética humana, sino que nacen vulnerables incluso con sus genéticas dañadas a partir de la implantación de un modelo de organización a nivel planetario que, como dije antes, tiene como único objetivo la maximización de ganancias a corto plazo para algunos que ven y entienden al mundo como un gran mapa de negocios y desconocen la realidad o la necesidad de reconocer al territorio. Ya no como un contenedor de recursos, de población y de casos de enfermedad o de enfermos, sino como un espacio en el cual la historia, la cultura y la vida desde la diversidad dialoga para ir logrando los procesos de reproducción vitales. Dicho esto, como decía Hugo Blanco, que este campesino indígena peruano que hablaba en la inauguración de la Segunda Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos en el año 2005 en Cuenca, en Ecuador, no es posible pensar en personas sanas con alimentos enfermos. Y para tener alimentos sanos necesitamos tierra sana. Él lo decía así, ¿no? Y para tener tierra sana necesitamos modelos de producción saludables. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un fuerte hincapié en este reconocimiento de que no podemos nosotros seguir confundiendo la comida con el alimento porque no toda comida es alimento. Alimento es solamente esa sustancia que incorporada a nuestro organismo facilita y estimula el desarrollo saludable de nuestros ciclos vitales a partir de los procesos biológicos. y claramente, como bien explicó Marcos antes y antes Daniel, no todo lo que comemos cumple con esa premisa. Entonces, nosotros preferimos no hablar de alimentos saludables, preferimos hablar de alimentos o de comida, porque la comida puede ser sana o no, y el alimento sí o sí tiene que ser sano si no es alimento. Entonces, lo que estamos proponiendo desde nuestro espacio, que tiene que ver más con el cuidado de la salud, pero es una mirada integral de este entendimiento de la salud como la salud de los ecosistemas, estamos proponiendo que empecemos a trabajar en la recuperación de la salud de los suelos, que es desde donde se inicia el proceso de producción de los alimentos que nuestros pueblos necesitan para poder ser saludables y por lo tanto libres. En ese sentido, nosotros entendemos que es clave no solo identificar y recuperar la mirada de la integralidad de que la existencia humana depende del agua, el aire, los suelos, la vida vegetal, la vida animal de la cual nosotros somos parte, la integridad atmosférica, la vida microbiana, sino también este reconocimiento de que para que exista vida es necesario cuidar la diversidad. Quienes saben de suelos, saben que los suelos, que donde no hay diversidad, donde no hay microorganismos, donde no hay especies diversas, son suelos que están prácticamente, o como decía antes, más temprano hablaba Walter, moribundos, enfermos o moribundos, o directamente muertos. Y en ese proceso de enfermar a nuestros suelos, los modos de producción instalados, particularmente en Argentina, en los últimos 30 años, han sido claves en la destrucción de los sistemas inmunológicos territoriales. Nosotros, al quitarle diversidad a los territorios, al destruir los suelos a partir de la instalación de este paquete tecnológico de la siembra directa de transgénicos asociados a agrotóxicos, nosotros hemos eliminado diversidad y por lo tanto hemos enfermado los suelos hasta llegarlos a los puntos donde hoy prácticamente hay territorios enteros de suelos muertos, suelos asesinados por este modelo, que, paradójicamente, se impuso con el discurso de que venía a cuidar los suelos hace ya más de 30 años. Y que el año pasado, en el Congreso Nacional Anual de Aprecid, se reinventó a sí mismo diciendo, bueno, ahora sí, después de 30 años, vamos a empezar a cuidar los suelos. Y esto me parece que alguien tiene que decirlo en voz alta, y no podemos ser los médicos, los que salgamos a decir, hey, señores, como no es que ustedes hace 30 años su primer congreso fue el lema para cuidar los suelos, siembra directa, y ahora vienen a decirnos que ahora sí van a cuidar los suelos. Llevó 30 años aprender que no estaban cuidando, sino enfermando y matando los suelos. Claro, cuando uno lee eso aisladamente, puede decir, bueno, son lentos para aprenderlos, muchachos. Cuando uno lo lee en el contexto, identifica que desde ese momento, ese inicio de ese proceso de tecnificación, de tecnología de tecnificación, de destrucción de los territorios a partir del proceso de la instalación de la siembra directa de transgénicos asociados a agrotóxicos, hasta hoy desapareció un productor cada dos horas en nuestro país, cuando uno ve cómo se ha aumentado la concentración de la tenencia de tierras y de los paquetes de producción, claramente comprende que no es que se equivocaron, sino que venían con este objetivo. Y que la destrucción de los suelos, el asesinato de nuestros suelos, era uno de los efectos colaterales de la estrategia de acumulación por despojo que algunos se propusieron y claramente están logrando en estos años y en otros territorios. Dicho esto, me parecía importante para que quede claro por qué nosotros estamos planteando que el principal problema que tenemos hoy tiene que ver con la incapacidad de advertir como comunidad, como sociedad, en su conjunto, que este sistema antropocéntrico, o más que antropocéntrico, nosotros hoy le llamamos un sistema capitalocéntrico, porque lo cierto es que ya ni siquiera es el hombre macho, caucásico, europeo del centro del sistema, es el capital, los seres humanos, generado una necesidad a partir de la destrucción de los territorios rurales y de la generación de refugiados ambientales de empezar a repensar la provisión de comida para las comunidades que ya no están en condiciones de producir sus propios alimentos, sino que deben recurrir a cadenas de comercialización. Y eso, claramente, viene de la mano o es resultado, al mismo tiempo, de esta urbanización diríamos nosotros descarnada que se ha instalado en el mundo y particularmente en América Latina y en Argentina con mucho más profundidad, donde más del 93% de la población en Argentina hoy vive en ciudades o en comunidades urbanas, y eso implica un aumento en el consumo de bienes comunes y un aumento en la generación de residuos, tanto en velocidad como en volumen. Esto implica una ruptura clave e inobjetable en lo que es el proceso de metabolismo sociedad-naturaleza que no solamente quita elementos vitales para el metabolismo de la naturaleza, sino que además le incorpora una cantidad de residuos transformándose en basura que son, por su volumen y por su constitución, imposibles de ser degradados y metabolizados por los territorios. Esto se sostiene a partir de una lógica de mirada tecnocrática y ceguera académica por parte de los espacios de producción de conocimiento científico autodenominados como tales, como son las universidades, por ejemplo, que lejos de asumir que es esta lógica de entender la tecnologización, la responsable de la instalación en nuestros territorios de estos problemas, sigue creciendo que es ese mismo sistema que nos generó el problema y que nos va a sacar del mismo. Y entonces nosotros entendemos que la prioridad hoy debe estar puesta en, por un lado, garantizar, como decía Marcos, condiciones claves para poder construir soberanía alimentaria a partir de la recuperación de la salud de los territorios y empezando por la salud de los suelos, pero por otro lado, también de poner en discusión el sistema tecnocientífico de nuestro país y el rol que las universidades, particularmente las universidades públicas, hemos tenido y seguimos teniendo en este proceso. Por eso, yo saludo que Gepama tenga la capacidad que tienen las bacterias, que tienen los microorganismos inteligentes de orgarse permanentemente para resistir, para seguir reexistiendo y seguir contagiando esa capacidad de resistencia en un contexto tan abrumadoramente hostil como es el sistema tecnocientífico de nuestro país. Y digo esto porque para nosotros la clave está, como va a decir seguramente María más adelante, la clave está en el mundo microbiano, la clave está en recuperar la capacidad de organización de la vida que se da desde lo microbiológico que radica en tres elementos que nosotros venimos repitiendo hace mucho tiempo. Uno, el primer elemento es la diversidad. Sin diversidad como dije antes no era posible y lo vemos cuando por ejemplo analizamos lo que decía Marcos más temprano, nosotros tenemos hoy un sistema de producción que ha homogeneizado el territorio a partir de las especies que se producen o lo que se produce. Esa homogeneización entre otras cosas lo que llevó fue a debilitar los sistemas inmunológicos territoriales, los sistemas inmunológicos de nuestros suelos están debilitados cuando no destruidos por esa homogeneización. Yo recuerdo cuando lo conocí a Walter hace algunos años él era un poco más joven y yo bastante aprendíamos de Walter esto de la necesidad de mantener las diversidades en los territorios y en los cordones peruanos para poder pensar la continuidad de la vida en esos lugares. Entonces nosotros no podemos desconocer eso tampoco podemos dejar de ver que ese proceso de homogeneización territorial y de modelos de producción a nivel rural también se vio reflejado en la homogeneización de lo que como decía Daniel más temprano es nuestra comida y esa homogeneización de la comida implicó entre otras cosas la homogeneización de los elementos que incorporamos en nuestros organismos como nutrientes quitando, disminuyendo y eliminando elementos, herramientas claves para que nuestros organismos puedan realmente nutrirse a partir de procesos metabólicos saludables y generar un fortalecimiento del sistema inmunológico que nos permita estar preparados para que no el SARS-CoV-2 sino cualquiera de las mutaciones que se generen a partir de la necesidad de la naturaleza y de la vida de resistir a los embates que este modelo capitalocéntrico ha generado en el planeta y en los territorios nos encuentre mejor preparados no es casualidad que nosotros hayamos perdido mucha de nuestra capacidad inmunológica en los últimos 40 años a partir de la homogeneización de nuestras dietas no es casualidad además esa homogeneización de dietas viene de la mano de una pérdida en el valor nutritivo de las proteínas que por ejemplo incorporamos porque las proteínas que incorporamos hoy tienen peor calidad que las proteínas que incorporábamos hace 50 años atrás las proteínas vegetales y también las proteínas animales porque la grasa que incorporamos hoy cuando comemos es una grasa de peor grasa que es fundamental que incorporemos a ver si no tenemos materia grasa en nuestra dieta no podemos garantizar que nuestro sistema neurológico funcione digamos somos grasa todas nuestras células tienen grasa pero si incorporamos una grasa que es de mala calidad claramente perjudicamos la posibilidad de que nuestras células puedan construirse con elementos que le garanticen ser parte o formar parte o construir a sí mismo sistemas inmunológicos saludables sistemas inmunológicos que además son si quisiéramos estudiarlos también una posibilidad para entender cómo enfrentar o cómo mejor dicho trabajar para evitar futuros problemas de salud porque si hay algo que nos permite entender la importancia de la diversidad para poder estar saludables y hacer frente a los cambios que el territorio genera y que la vida nos va proponiendo es justamente el sistema inmunológico con su diversidad el sistema inmunológico no es el sistema sino que es un conjunto de células de organismos de tejidos que son absolutamente diferentes pero coexisten dialogan y simbióticamente van encontrando la forma de articularse para establecer realmente un escudo protector en la vida de los seres humanos en particular y de los seres vivos en general ahora cuando afectamos eso estimulando homogeneizaciones estimulando la indiferenciación de las estructuras biológicas porque les quitamos una situación de la habilidad donde no un coronavirus cualquiera sino todo tipo de elemento que ande dando vueltas a nuestro alrededor puede perjudicar seriamente nuestra vida hoy tenemos un mundo prácticamente parado por y digo prácticamente porque hay algunos que no pararon como son justamente los impulsores del extractivismo y responsables verdaderos de esta situación pandémica pero el resto del mundo para por la aparición de un microorganismo que se transforma en patógeno para los seres humanos como miembro de una familia de los coronavirus que tiene más de 50 miembros son como 50 primos o más los coronavirus no se puede saber si son seguramente muchos más ahora los que realmente son dañinos para los seres humanos y esto me parece que es clave que nosotros lo podamos decir los que realmente son dañinos para los seres humanos de esas más de 50 coronavirus no llegan a 10 y de esos 7 aparecieron en este siglo XXI de esos 3 en los últimos 5 años entonces nosotros no podemos seguir creciendo que en realidad es la naturaleza que se vuelve loca o que se toma venganza somos los a ver es este sistema impulsado fundamentalmente por el 1% de los seres humanos del planeta el responsable de que el 100% de los seres humanos del planeta estemos viendo un cambio radical en los modos de organización de nuestras vidas que terminan impactando peor en aquellos que ya venían castigados desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista socioeconómico antes de esta pandemia un estudio que se publicó semanas atrás en España demostró que quienes antes de la pandemia ya estaban preocupados por su alimentación y podían comer bien han mejorado ostensiblemente sus pautas nutricionales durante la pandemia mientras que quienes ya venían comiendo mal antes de la pandemia empeoraron notablemente sus modos nutricionales durante la pandemia en Estados Unidos en Estados Unidos en Nueva York se hizo un estudio sobre a quienes afectó más el COVID-19 y claramente entre los muertos de COVID-19 son amplia mayoría las personas negras o sea afroamericanas indioamericanas o latinas que además pertenecían a estados socioeconómicos medios bajos es decir el COVID-19 como cualquier otro microorganismo cualquier otra enfermedad de ese tipo no afecta a todos por igual y básicamente depende su capacidad de daño en los seres humanos de condiciones socioeconómicas previas a la aparición o al contacto con este microorganismo me parece que es necesario que esto lo tengamos claro para no caer en el error de también nosotros salir corriendo atrás de la discusión de cuál es la tecnología terapéutica que nos va a salvar ya lo dijo muy bien Walter más temprano nosotros necesitamos hoy reconocer que tenemos que poner el énfasis o la negrita en términos computacionales la negrita tenemos que ponerla en cómo nosotros garantizamos que el 100% de nuestra población tenga acceso a los nutrientes fundamentales para poder garantizar saludablemente su ciclo vital y cuando hablo de esto no hablo de supersopas creadas en un laboratorio en una universidad hablo de poder acceder al alimento al alimento de calidad producido con manos de seres humanos que trabajan la tierra y que en ese trabajo de la tierra lo primero que hacen es cuidar la salud de los suelos porque saben que no hay posibilidad de que un alimento pueda crecer saludablemente en un suelo que está dañado nuestra convocatoria como trabajadores de la salud es en primer lugar y lo venimos diciendo hace un tiempo a reconocer que el primer trabajador de la salud los primeros trabajadores de la salud son quienes son capaces de producir alimentos de calidad en cantidad suficiente para las poblaciones que necesitamos nutrirnos saludablemente en nuestros pueblos porque como dijo Giovanni Berlinger donde predomina la enfermedad lo que se disminuce es la libertad entonces trabajar por la salud es trabajar por la libertad si entendemos a la salud como el ejercicio de luchar por una vida digna y trabajar por la salud es trabajar por el cuidado y la construcción de la soberanía de un pueblo si entendemos que no hay posibilidad de lucha por una vida digna individualmente y en condiciones de territorios arrasados eso es un poco lo que me parecía que podíamos aportar para ser más o menos respetuosos con el programa que tenía propuesto el GEPAMA para este encuentro me parece que lo que necesitamos nosotros es como dice Jaime Breil avanzar hacia la deconstrucción de esta agricultura de la muerte que se nos impuso y empezar a pensar en una agricultura de la vida que sea protectora de la sustentabilidad de la soberanía de la solidaridad y que sea segura y para eso necesitamos repensar las escalas de producción necesitamos repensar las alianzas entre lo urbano y lo rural necesitamos llevar adelante procesos de decolonización de nuestros pensamientos y nuestros saberes a partir de los diálogos íntegos y transculturales con nuestros pueblos campesinos originarios también con nuestros pueblos urbanos para poder pensar las nuevas estrategias que nos permitan organizar de otro modo las ciudades y los espacios en donde vivimos que nos permitan pensar en políticas de arraigo que no sean eslóganes bonitos para alguna campaña sino que sean realmente políticas donde ofrezcamos la posibilidad de que nuestros jóvenes vuelvan a los territorios de sus abuelos vuelvan a los territorios ancestrales para poder volver a ser que esos territorios sean cuidados y acompañados por nuestra especie y no como hasta ahora amenazados permanentemente y en ese sentido entonces no queda otra desde nuestro punto de vista que hacer desde las universidades una lectura autocrítica muy importante para poder asumir colectivamente el rol que tenemos de trabajar no para enseñarle a otros cómo vivir sino para aprender con otros cómo establecer nuevas lógicas de cuidado que den por tierra de una vez por todas con las lógicas de la dominación hegemónica que en salud particularmente nos impuso la idea de que nosotros tenemos que combatir contra algo que a lo pequeño a lo que no conocemos a lo que no es como nosotros queremos lo tenemos que llamar patológico y solo es normal lo que nosotros definimos y entonces a lo patológico hay que combatirlo con la lógica militar desde nuestro punto de vista es hora estamos ante un momento de la humanidad que es clave para poder animarnos a construir sistemas de cuidado y no sistemas de atención de enfermedades sistemas de cuidado que desde la solidaridad la cooperación y el diálogo comunitario recuperen a partir de los lazos y los vínculos de las comunidades las redes de salud que nuestros pueblos necesitan era eso y agradecerles enormemente esta posibilidad de pensar en voz alta con cada uno y cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias